Jumbo, 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 desde Higüey, Salva León de Higüey, Dios mío, donde está la Basílica, óyeme, donde está mucha gente entusiasta y donde está un público realmente que está aprovechando las grandes ofertas que tiene Jumbo para todos en el día de hoy. Déjame decirte que hay un encarte aquí, Diana, donde la gente puede ver todos los precios que hay. Así es, Don Jochi. Los buenos precios que hay por aquí, por aquí, para todo el público que venga a comprar a Jumbo de Higüey, señor. Y en todos los departamentos, Don Jochi, en el área de niños, en escolares, en la comida también, los vegetales hasta en ejercicios, equipos de música, es de todo, para la casa, para la familia, grandes especiales, calzados, cocina, ay Dios mío, almohada, cojines, decoración de todo, precios increíbles, tienen que venir y aprovechar los especiales por apertura de este Jumbo en Higüey. Correctamente. Bueno, Edwin anda por aquí, anda con un encante. Edwin, háblame de esto porque los precios que están aquí son definitivamente muy, pero muy buenos para el área, para la zona y la gente tiene que venir a apoyar, o mejor dicho, aprovechar y comprar con todos los especiales que tiene nuestra gente de Jumbo, Edwin. Así mismo es, Don Jochi, estamos tirando la casa por la ventana con grandes ofertas en todos los departamentos. Y como ya saben, somos un hipermercado, o sea, tenemos textil, mercado, variedades, usted encuentra aquí, electro, lo que usted necesite, está en Jumbo con grandes ofertas y con la feria de préstamos hasta el domingo. Recuerden también que todos los martes son martes de mercado, un 36% de descuento, Don Jochi. ¡Wow! ¡Mira qué bien! En frutas y vegetales importados y criollos. Y por ejemplo, ¿qué te digo? En el encante que tenemos aquí en Higüey, que es exclusivo para esta ciudad, son ofertas especiales para estas personas. Desde, por ejemplo, ¿qué te digo? Las galletas Dino, para ahora, para la escuela, 49 pesos el paquete. O sea, es una entre mil ofertas, como el aceite, 100% de soya, la joya, de 64 onzas, no 29 pesos, Don Jochi. No, pero un palo, un palo, un palo, de verdad. Bueno, la gente tiene que venir, tiene que venir, pero además, tengo entendido, Edwin, que tenemos aquí a los que son las figuras de la campaña de publicidad, que son las personas que montan a caballo. Por supuesto que sí, Don Jochi. Porque, mire, nosotros entendemos que hay que rescatar lo que es la cultura de cada provincia. Y en Higüey, cuando hicimos un estudio, vimos que el paso higüeyano es lo que, lo más recordado en esta ciudad. Y tenemos aquí a Julio, que venga por aquí Julio, representante de la asociación del paso higüeyano, para que nos explique un poco más y conocerlos. Ok, bueno, aquí está Julio, está también, está la joven, ¿verdad? Eh, Rocío. Rocío, también, de Miss Higüey. Miss Higüey, exactamente. Eh, y tengo, bueno, a Carlos Julio, Carlos Julio Echavarría, que está con nosotros. Dime, Carlos Julio, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, ¿cómo están todos? Todos muy bien. Aquí, representando la asociación del caballo del paso higüeyano, y que fue un honor para nosotros ser parte de la promoción de Jumbo. Qué bueno. Eh, ¿qué es lo que es esto, el paso, el paso higüeyano, Carlos Julio? Explícale a todo el público que está en sintonía ahora con el programa, en todas partes del mundo. El paso higüeyano es una raza de caballos que nosotros estamos desarrollando en Higüey, precisamente. Eh, por eso lleva su nombre, caballo del paso higüeyano. Y que, ¿sabes? Todos los higüeyanos hemos hecho un arduo trabajo para hacerlos reconocer raza a nivel mundial. Muy bien, bueno, ya lo saben. Eso es, o sea, es una raza de caballos que hay aquí. ¿A esos caballos han tenido la oportunidad de ir a algunas competencias, competencias nacionales o internacionales? Bueno, nosotros hacemos eventos, tenemos varios eventos al año en diferentes provincias, incluyendo Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, el Ceibo, Atomayor, Higüey. Todo el territorio nacional, inclusive, nosotros somos, o sea, el caballo higüeyano es el caballo de placer más buscado por todos los dominicanos, inclusive internacionalmente ya está siendo buscado. Muy bien, bueno, mira qué interesante, no sabía, no conocía el paso higüeyano y es por eso que en el encarte de Jumbo se ven los caballos aquí de paso higüeyano en la parte frontal. Ya lo saben. Mira, gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y darnos estas informaciones. Entonces, ¿sabes lo que me gustaría? Me gustaría un reporte de sintonía de toda la gente que está en todas partes del mundo, del país, escuchando el programa. Y fundamentalmente si son higüeyanos. ¿Te parece bien? ¿La gente higüeyano o la gente del este? Los higüeyanos, no los higüeyanos, no le gusta que digan ausente al que vive fuera. No, 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 higüeyano, por ejemplo, un higüeyano que está, que esté oyendo el programa de Nueva York. Presidente en el exterior. En el exterior, que esté oyendo el programa en Nueva York, en Francia, en Puerto Rico, donde quiera que esté un higüeyano que nos reporte la transmisión de este programa en el mismo golpe. Dígame, señor. El teléfono, ajá, ajá, dígame. El teléfono aquí, Julio, ¿cuánto anda un caballo de eso? Ya para cerrar, ¿cuánto anda un caballo de eso? Precio promedio, cinco mil dólares. Precio promedio, cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Pero friega el caballo, va a ser algo más. No, 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 Dios mío. Increíble. Bueno, ya lo saben. Bueno, ahí están. Vamos a darle un aplauso, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes saben que hemos estado haciendo la promoción de Jumbo con la entrega de teléfonos celulares. Y hay un ganador, hay un ganador, hay un ganador aquí en el día de hoy. ¿Dónde está el ganador del teléfono celular de Jumbo? ¿Dónde está? Ok, que lo llamamos, ¿verdad? Richard Michel. ¿Dónde está Richard? ¡Eso! Richard Michel, hermano mío, ¿cómo está usted, señor? Saludos. ¡Qué bueno! Bueno, Richard Michel, usted fue de los afortunados que compró y ya ganó con Jumbo. Sí, sí, así fue. Muy bien, bueno, Richard, le estamos dando su teléfono celular inmediatamente. Miren, hay un Samsung Galaxy S7. ¿Usted no dudó en ningún momento, verdad que no, señor? No, 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 claro que no. Claro que no. ¿Concento, eh? Bastante, bastante. ¿Está feliz? Un poco, un poco escueto. Bueno, pues está bien, Richard Michel, tiene su teléfono celular. Hermano mío, qué bien. Bueno, nosotros seguimos en el ambiente que tenemos en este programa, el mismo golpe, transmitiendo desde Jumbo, desde Jumbo en Iguay, ya lo saben. Cuénteme, señor Albert Mena. Bueno, señor, todo el mundo está activo aquí, llegando a esta transmisión, a esta transmisión histórica que estamos haciendo en el día de hoy, desde Jumbo en Iguay, donde de verdad nosotros muy felices de compartir con todos los higüeyanos que se dan cita a compartir con nosotros en este programa el mismo golpe. Pero mira, tienes que recargar, si tú tienes que recargar...